¡Dónde está la mancha los escorpiones! ¡Levanta la mano! ¡Latino! ¡El Instituto Guadal! ¡Sale, salí! ¡Promotora Yosimar! ¡La promotora de sí cumple! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos, vamos! En el viernes de Río Seco, un tiempo yo he pasado En el viernes de Río Seco, un tiempo yo he pasado Es por culpa de una ingrata, que la maté por traicionera Es por culpa de una ingrata, que la maté por traicionera Cuando llegaba de mi trabajo, en casa no la encontraba Cuando llegaba de mi trabajo, en casa no la encontraba Le preguntaba a mis amigos, con el vecino que había salido Le preguntaba a mis amigos, con el vecino que había salido Al principio ella me dijo, flaquito lindo te quiero mucho Sin darme cuenta que me engañaba, con el vecino de mi costado Sin darme cuenta que me engañaba, con el vecino de mi costado Por culpa de una ingrata, que la maté por traicionera La gente chiquiado, la gente chiquiado, arriba dos En un gran barrio seco, un tiempo yo he pasado En un gran barrio seco, un tiempo yo he pasado Es por culpa de una ingranta, que la meten por presionera Al principio ella me dijo, flequito lento y te quiero mucho Al principio ella me dijo, flequito lento y te quiero mucho Sin darme cuenta que me engañaban, con el destino de mi costado Así es la vida mis amigos, nunca se ocurre en mi costado Que yo nunca pensé matar, pero es culpa de una traición Así es la vida mis amigos, nunca se ocurre en mi costado Que yo nunca pensé matar, pero es culpa de una traición Así es la vida mis amigos, nunca se ocurre en mi costado Que yo nunca pensé matar, pero es culpa de una traición Así es la vida mis amigos, nunca se ocurre en mi costado Así es la vida mis amigos, nunca se ocurre en mi costado Que yo nunca pensé matar, pero es culpa de una traición Así es la vida mis amigos, nunca se ocurre en mi costado Y seguimos recorriendo todo el Perú Oye mi costito lo más Esta es tu inspiración Esta es tu aura Tu aura Oye a lo Promotora de los espectáculos Dios y Mar Un abrazo Y seguís Oh, oh, dale Por culpa de esa mujer Fue hasta el petal De un río seco De un sal Solo por ella Fue impresión ¿A la aplicación de tu corazón? Seguimos recorriendo a todos los pueblos Cegarón ¡Qué rico! ¡Qué hermoso público! ¡Y toda la gente que te conoce por acá!